I had a chip on my shoulder, had to let it go Cause unforgiveness keeps them in control ¿Tenés lunares? ¿Controlás su forma y su tamaño? Bueno, si querés saber más al respecto Si querés saber cómo cuidarlos Si querés saber en qué momento consultar Escuchamos la nota con la doctora Verónica Ortega Dermatóloga, que así nos habla sobre los lunares Bueno, hoy vamos a hablar de los lunares Los lunares o nevos En realidad la palabra viene del latín Que significa marca o signo ¿Qué tenemos que ver nosotros y cómo controlarlos? Bueno, los nevos o lunares aparecen en realidad Sobre todo en la infancia, en la adolescencia Y hay algunos que vienen desde el nacimiento O aparecen dentro de los primeros dos años Que son los congénitos ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo controlarlos? ¿Qué es lo que nosotros debemos ver? Yo soy una persona que está en mi casa Y miro y digo Voy al dermatólogo, ¿qué hago? Bueno, nosotros tenemos que ver Como pacientes Si un lunar crece Se agranda O hay un lunar nuevo Algo que salió que es diferente Que lo vemos que está creciendo Que cambia los bordes O que sangra O que se lastima y no se cura Ahí es cuando nosotros Tenemos que decir Esto lo tengo que ir a controlar Eso es lo que tenemos que ver nosotros ¿Qué es lo que ve el dermatólogo? El dermatólogo En realidad Tiene que hacer una dermatoscopía La dermatoscopía Que es el dermatoscopio El aparatito que se usa Que en realidad amplifica las lesiones Las amplifica y hasta muestra Estructuras Que el ojo humano no puede ver Y ahí entonces empezamos a ver El famoso ABCDE De evolución Empezamos a ver las asimetrías Las asimetrías A ver si tiene algo que Lo empieza a ver como irregular Los bordes Los colores Por ejemplo Que detectemos Que hay más de un color O varios colores O vemos una amputación De una estructura Que se corta súbitamente Por supuesto También tenemos que ver El diámetro En los lunares Cuando van creciendo En tamaño Ya más de 6 milímetros Van creciendo Las sospechas Lo mismo que Lo que es la evolución Si aumenta demasiado el tamaño Si se ulcera Si sangre Si es un lunar Que pica mucho O ese solo lunar Me empezó a doler Tengo que ver bien Los dermatólogos Usamos la dermatoscopía Y analizamos un poco más Esto que se vio distinto ¿Qué tenemos que priorizar A la hora de la consulta? Sobre todo eso Los antecedentes Lo que dijimos De lo que vemos clínicamente Que lo podemos ver Como paciente Y el dermatólogo Amplía todo eso Y los antecedentes Como decía Si hay un antecedente De melanoma En la familia O de un cáncer O si tenemos también Algún fototipo muy claro Una persona de piel muy blanca Que tiene más riesgo De melanoma Y demás Y por supuesto También ver el tema De si el paciente Es un paciente Que puede tener La posibilidad De embarazarse Si es una mujer Que va a embarazarse Ahí los lunares Van a crecer Van a crecer en número Van a aumentar Los que ya están Entonces El embarazo La edad El fototipo Ver los lunares De palmas y plantas Y también ver los lunares Que si a lo mejor Está en un área difícil Como el cuero cabelludo O como la zona genital Entonces también Tenemos más posibilidad O quizás Sea más útil A veces la extirpación Si es muy difícil Controlarlo Es vital Recordar esto Hacer un autoexamen Hacer el examen Con el dermatólogo También tener La posibilidad De hacer la dermatoscopía Y el protector solar El protector solar Que tiene que tener Anti-UVA Y anti-UVB No comprarse En el mercado Ni en lugares Donde No tenemos La certeza De que los filtros Para estas radiaciones Son buenos Generalmente Recetado por el dermatólogo Mucho mejor Con la compra En farmacias Y con La seguridad De que tienen Anti-UVA Y anti-UVB Prestar atención A estas cosas El control Es anual Para los lunares Una vez al año Tenemos que ir Al dermatólogo A hacer este control Si hay antecedentes Más fuertes De melanoma O de inmunosupresión Por ejemplo Estoy haciendo Un tratamiento Que me baja Las defensas Por algo Y ahí también Tengo más chance De hacer lesiones Que pueden ser Sin control Después malignas Entonces Tengo que ir A controlar Y No dejar pasar Esa vez por año Y ver bien Todos los lunares No nos olvidemos De palmas y plantas Si hay alguna duda Con la zona genital Extirpamos también Y lo analizamos Y vemos Y no se olviden Del protector solar Así que bueno Cuídense mucho Sigámonos cuidando Y al dermatólogo Una vez al año Para dar los nebos O lunares Interesante Y más ahora Que es la época Que empezamos A tomar un poquito De sol Así que bueno Atentí Con los lunares Observalos Cuidado Y cualquier cosa Consulta Atentí Gracias por ver el video.